Hola buenas, hoy día 25 de enero de 2021, vengo a enseñaros donde está el 8 de oro, si es que se encuentra justo aquí, en la parte más alta, en Danesburg. Se puede entrar por la izquierda, se puede entrar por la derecha, eso da igual, simplemente al final, aquí en esta barandilla vais a encontrar el 8 de oro. Dicho esto, lo de siempre. Comenta, me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y chao chao.